¡Padre! ¡Padre! ¿Qué pasa, cariño? ¿Ya ha terminado, ahora? No, padre, no ha terminado, pero es que está saliendo de presentación la Catalina de Aragón, padre. ¡Anda, anda! Y es una mujer que me da mucha pena, padre, porque era hija de los reyes católicos, padre, y entonces la mandaron a Inglaterra para que se casara con Enrique VIII, padre. Y él se casó con ella y ella fue reina de Inglaterra, padre. Pero vamos a ver, cariño, si ella fue reina, porque es que te da tanta pena, pues. Pues me da mucha pena porque el rey la abandonó, padre. Y la dejó por una cortesona que se llamaba Ana Bolina, padre. Y a ella la encerró en una torre, padre. Y allí estuvo en la torre cerrada el resto de sus días hasta que se murió de asco y de mala gana, padre. ¡Madre mía! ¡Pobrecita mía! Ya sé lo que vamos a hacer, padre. ¿El qué? Tenemos que ir a Inglaterra a vengar a Catalina de Aragón, padre. ¡Bien! ¡Vámonos a Inglaterra! ¡Venga, Inglaterra! ¡Venga! 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 ¡Ya hemos llegado Inglaterra! Ya hemos llegado. ¡Madre, qué mierda clima! ¡Ay va! ¡Qué boira! ¡Ah, pero bueno! ¡Pero si llueve todo el rato! ¡Qué asco da! ¡Ah! ¡Mire, padre! ¡Un castillo! ¿Será el castillo de Enrique VIII? No lo sé. Voy a mirar en el buzón. A ver. Enrique VIII. Sí, aquí es. Hay que entrar como si nada, disimulando. ¡Hello! ¡Good morning! ¡Ay va! Creo que he visto a Enrique VIII. Voy a comenzarme con él en el pasillo. Tendré que cantarle para enamorarlo. ¡Y este rey, Olmatraba, sí, so far away! ¡Qué bonito! ¡Hello, Enrique VIII! ¡Hello, Enrique VIII! ¡Hello, María Ramona! ¿Cantas que es un primor? ¡Ya! ¿Me he prendado de ello? Ya lo sé. Sí, sí. ¿No tendrás novia, no? No, no, María Ramona. Yo tengo una mujer que es la Ana Olena, pero ni me gusta ni nada. De hecho, fíjate si me gusta poco, que voy a mandar dentro de poco que le corten la cabeza al rato. Ah, vale, pues, vale, pues. Entonces sí que nos casaremos, sí. Claro que sí, cariño, nos casaremos y nos casaremos en la abadía de Westminster, esa. No, 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 en la de Westminster no. Nos casaremos en la Magdalena, que a mí me gusta mucho la torre, que es muy bonita, y desde ahí se ve el Puente Hierro y el Parque Ebruel también. Ahora, pues, pues, vamos para allá. Y quiero de regalo de bodas que me hagas un castillo, quiero que pongas a todas las de mi pueblo de damas de honor mías, y que cojas la Armada Invencible y vayamos para allá. ¡Venga, vamos con la Armada Invencible para allá! ¡Venga, pobreona, Dios la fila! ¡Venga, venga, le vas a la angla! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, entramos por el Ebro y entramos por Fontibre, que es una entrada natural! ¡Vamos navegando, anda! ¡Ya se ve la Torre de la Magdalena! ¡No! ¡Mira, qué guay! ¡Venga, ahora tengo que vestirme de novia! Es mismo momento especial, me voy a casar. ¡Ey, vosotras, las de mi pueblo, mi damas de honor! ¡Vestidme, desvestidme, vestidme, desvestidme, vestidme, desvestidme! ¡Jolines, van muy lentas! ¡Enrique no me hacen caso! ¡Que hagáis caso a las chicas, Osundo Modorras! ¡Venga, ya van entrando en razón! ¡Tranquilas, chicas! De premio os voy a casar con un grupo de caballeros bizcos. ¡Que se jodan los de mi pueblo! ¡Que se jodan! Muy bien, ala, ya estamos. Vamos a subir a la Torre de la Magdalena, que quiero que veas las vistas tan bonitas que tiene. Ven, ven, Enrique, sube, sube, sube. ¡Olva, mira qué bonito es todo desde aquí, Enrique! ¡Qué visiones más mágicas! ¡Mira, mira por esa ventana, Enrique! ¡Catacluncan, cluncan, cluncan, cluncan! Cariño, ¿cómo? ¿Que se ha debido cerrar la puerta? ¡No, no se ha cerrado, la he cerrado yo! ¡Y así te voy a vengar por lo que le hiciste a Catalina de Oregón! ¡Hala, jódete! ¡Chúpate del frasco, Carrasco, tu propia medicina! Pero, cariño, ¿qué hay que hacer? ¡Mucho fresco! ¡Hala! ¡Hoy va! ¡Calla, Enrique, que no me dejas que está el Oregón y no me dejas escucharlo! ¡Cago en la leche, que cierre, ¿verdad? ¡A coger yo un resfriado, que al final...